Desde los laboratorios Bella Aurora, punteros en investigación de despigmentantes cutáneos, te presentamos BIO10 Forte 3 en 1. Este exclusivo tratamiento despigmentante tiene el objetivo de eliminar aquellas pequeñas manchas localizadas que tanto nos molestan. La mayor innovación de BIO10 Forte 3 en 1 radica en el uso de B-Core 221 Technology, una patente exclusiva de los laboratorios Bella Aurora que encapsula el activo despigmentante. Este revolucionario avance, además de proteger la degradación del activo, lo que le permite es acceder a las capas más profundas de la epidermis. A través de un sistema de detección dirigida se acopla al melanocito, la célula encargada de producir melanina. Donde libera íntegramente el activo. Esta combinación única permite que el activo llegue en perfectas condiciones, lo que hace que sea tres veces más eficaz y dos veces más rápido. El tratamiento BIO10 Forte 3 en 1 también incorpora protección solar SPF 50 Plus para evitar la aparición de nuevas manchas. Y un toque de color que permite difuminar y ocultar la mancha durante el tratamiento. A las cuatro semanas las manchas se atenúan y el tono de la piel se uniformiza. BIO10 Forte 3 en 1. Porque las manchas sí tienen solución. Bella Aurora. Cosmética Antimanchas. BIO10 Forte 3 en 1. Porque las manchas sí tienen solución. BIO10 Forte 3 en 1. Porque las manchas sí tienen solución. BIO10 Forte 3 en 1. Porque las manchas sí tienen solución.